Con estos cortes sacarás todo el volumen que llevas dentro Hola tripulación, espero que tengan la sonrisa así gigantesca Sí, hoy les traigo un video de cortes especiales para que parezca que tienen más volumen en el cabello Este video va perfecto para aquellas personas que batallan mucho con que su cabello es escaso Que se te ve por ejemplo el crudo cabelludo demasiado o se te cae mucho cabello Y andas buscando un corte que te haga lucir con más cabello te va a ayudar muchísimo este video Recuerda nada más son guías de estilo de lo que podría favorecerte más Pero al final cada quien hace y toma lo que más le guste Por cierto les recuerdo las trives de Eliexpress si quieren ganar dinero para gastar en muchas cositas Abajo les dejaré mi link especial para que vayan o se compartan vidas entre ustedes dejando su código abajo en los comentarios Eso lo expliqué en el video de las brochas que por aquí también les voy a dejar Quedan pocos días para estar ganando dinero Yo ya me llevé varias sorpresitas por ahí entonces se los recuerdo Y este video ya se los debía de hace mucho tiempo porque siempre nos enfocamos con el cabello esponjado Cómo hacer que luzca menos Pero nos hacía falta material para alguien con cabello escaso Y esto lo probé yo, investigué porque sufrí una etapa con muy poco cabello debido a una enfermedad que tuve Si no has visto el video también nos explico eso por aquí te lo voy a dejar Estuve experimentando con distintos cortes, iba a la estética, me asesoraban y entre otras cosas que aprendí Y es justo lo que junté ahora para ti para que tomes lo mejor de lo mejor Así que aquí vamos El fleco es un muy buen accesorio para cuando tienes poco cabello Sobre todo los que son espesos y van rectos sin degrafilar las puntas Obviamente puedes buscar el que más favorezca tu tipo de rostro Por aquí te dejaré un video Pero siempre el más recomendado es este que te digo así recto Con el que puedes jugar también así como tipo cortina Abrirlo, hacerlo para un lado o para el otro Para el que más te guste a ti y enmarque mejor tu rostro Así que tómalo en cuenta Igual ten mucho cuidado donde haces la línea donde empieza el fleco O como se la pides a tu estilista Porque puede que sea en una parte donde se te cae mucho cabello Entonces tienes que jugar con eso Y tienen que ver en donde sería más conveniente que empezara tu fleco Ya sea aquí pegadito o muy espeso desde la mitad de la cabeza Pero siempre aunque tengas poco cabello Un fleco hará que la atención se centre en él Y dará la ilusión de que tienes más cabello Por aquí te dejaré una foto de ejemplo de cuando yo estaba súper peloncita Porque se me cayó demasiado cabello Y el fleco hacía parecer que mi cabello estuviera normal Surge mucho la duda de cuál es el largo perfecto para un cabello escaso Se recomienda según estilistas y expertos Que vaya desde esta parte máximo hasta acá Más o menos como a esta altura Pasando los hombros Que no sea estilo Rapunzel ¿Por qué? Posiblemente este cabello escaso sea muy débil Y con el hecho de que pese demasiado se caiga más O por ejemplo las puntas quedan demasiado finas Y se ve como que trajeras unos pequeños hilitos Y eso da la ilusión de que tienes menos cabello todavía También el mismo peso hace que se aplasten por ejemplo los partidos Y se vea más el culo cabelludo Y en efecto tu cabello se vea todavía más escaso Aunque también hay una alternativa si te gusta mucho el cabello estilo Rapunzel Y más adelante te la voy a mencionar Otra cosa muy importante ¿Dónde llevar el partido del cabello? Se recomienda llevarlo de lado como yo lo llevo ahorita Porque mira si te darás cuenta Da como más volumen Más movimiento al cabello A que si lo llevas al centro Es como mmm Pero otra cosita Tú puedes jugar con ambos partidos Ya sea de lado O por el centro Ya que cuando tu cabello se acostumbra mucho Un partido tiende a aplastarse Y se nota más el culo cabelludo Entonces puedes llevar un día sí Un día no El partido de lado Y así siempre tendrás volumen Me consta El cabello se súper acostumbra a un tipo de partido Y empieza a hacer esto O sea aplastarse Aplastarse Y otra vez pareciera que tenemos menos cabello Entonces si tú lo haces para acá Lo haces para acá Se vuelve a inflar el cabello Dando la ilusión de que es más De que está voluminoso De que está mmm Acá Así que apúntalo Muy importante Jugar con los partidos Si no le quieres meter precisamente Inténtalo y me dices cómo te va Si eres amante de los cabellos cortos Se recomienda muchísimo un bob A la altura de la barbilla Si tu cabello es lacio Puedes llevarlo a capas de grafiladas Para darle cuerpo y movimiento al cabello Por aquí te estaré dejando ejemplos Y si el cabello automáticamente Como que mmm Tiende a Espero me entiendan Cómo inflarse Cómo moverse más También se puede llevar a cabo En cabellos ondulados O rizados Este tipo de bob Pero aquí sí se recomienda Dejar las puntas más rectas Para que tiendan a inflarse Ya que tu cabello Estamos hablando de que es poco Entonces si lo de grafilas Podría hacer que el rizo Perdiera definición O se viera escaso Así como muy finito De las puntas Haz capas Sí A la altura de la barbilla O tal vez un poquito más abajo Pero que sean más tipo rectas Para que tus ondas O rizos Luzcan más así como tipo Resorte Más espeso Si tu cabello parezca más Por aquí te estaré dejando ejemplos Para que veas Qué bonito se ve Un rizado O un ondulado Espeso En tipo bob Sobre todo cuando el cabello Es escaso Cuando es muy voluminoso No soy demasiado cabello Entonces es cuando se tiende Como a hacer el triángulo O a inflar hacia arriba Un corte favorito De los estilistas Para hacerle a personas Con cabello escaso Son los long bob asimétricos Van por acá más o menos Es como la solución Rápida y bonita Este corte fue mi favorito Junto con el fleco Espeso Cuando sufrí esta enfermedad Y se me cayó demasiado cabello Tenía hoyitos Sin cabello Entonces mi problema Así era bastante grande Y era como muy notorio Y a lo largo de un año Estuve jugando con este tipo de corte Por aquí estarás viendo ejemplos Las capas van más o menos por acá Es un long bob Por aquí Por acá Pueden empezar desde la altura De las orejas Y estas capitas de grafiladas Irregulares en un long bob Despiertan excelente El volumen de tu cabello Es un corte Atención Y yo les recomiendo muchísimo A aquellas personas De cabello ondulado O rizado Que bueno Originalmente su cabello Era muy rizado Ondulado Pero después de hacerse De coloraciones Aplicarse productos violentos Coloraciones Planchárselo mucho Cortárselo con navaja Perdieron ese rizo natural Que tenían O la onda Y ahora se les ve así Como muy Ni fu Ni fa Háganse este corte Dejen descansar su cabello Y van a ver el respiro Que le va a llegar Van a recuperar Su cabello Sus ondas O rizos De hecho me han llegado Muchísimos mensajes Pidiéndome tips Para que puedan recuperar Ese cabello rizado Ondulado que tenían Después tanta decoloración Blanchado Etcétera Y siempre les recomiendo Este corte Después regresan Y me dicen No es cierto Lo dejé descansar Y me hice el corte Y con eso ya estuvo Así que aquí está Aprobado por la tripulación También algo que le puedes agregar A un long bob de grafilado Es dejar los mechones De enfrente Más largos Y hacer como esto Como que tenga Un ligero balance Hacia la parte de atrás O sea Largo de aquí Y un poco más corto Hacia la parte de atrás Para que se vea Más espeso Y de aquí en frente Como que fuera más Por aquí estarás Bien de ejemplo Si no me logras entender Por la forma en la que explico Y si eres de cabello escaso Pero también Super fan Del cabello largo Estilo Rapunzel Aquí va la recomendación Y es que De esta mitad de la cabeza Hacia enfrente Juegues con capas Para dar más movimiento Y volumen Y en la parte de atrás O sea Dejes crecer tu cabello Pero lo cortes parejo Que no lo hagas tanto En B O que lo dejes crecer Así de forma natural Porque es cuando te digo Que se forman Estos hilitos Al final Que dan la impresión De un cabello todavía Más escaso Entonces Ya sabes Para la próxima Es simplemente jugar Con esta parte de enfrente O sea De las orejas Para enfrente Haciéndote capas Para darle peso Y movimiento al cabello Que luzca como más voluminoso Así como glamuroso Ay me pique el ojo Y en la parte de atrás Ya sabes Largo largo Tanto como prefieras Pero tal vez Más parejo Mucho cuidado Tampoco lo cortes Con navaja Que siempre te lo corten Con tijeras Porque el corte Con la navaja Hace que se rompa Más este cabello escaso Y que en las puntas Se vean como esos Hilitos escasos Que te digo Por aquí te dejaré Algún ejemplo Para que veas Como no buscamos Que se vean las puntas Y bueno Estos serían los cortes Más recomendados Para cabellos escasos Para tener volumen Están 100% aprobados Por mí Porque yo jugué Con todo esto Cuando me quedé Con poquito cabello Y esto también pasa En periodos En los que mudamos De cabello Otra cosa que te recomiendo Es que si estás pasando Por una etapa De mudanza De cabello Porque suele pasar Como una o dos veces Al año Y se te está cayendo Demasiado Te hagas un corte Tal vez solo las puntas O como algo De capas largas De grafiladas Y con esto Vas a ver Que como que Respira tu cabello Y se deja de caer tanto Además de que lucirá Más sano Te sientes muy bien Y recuerda Estas simplemente Son guías de estilo Tú tomas lo que te sirva Y lo que no Lo desechas No son cosas Que debes hacer Al pie de la letra O si no te ves mal Le estás mal No Tú tomas lo que más te guste Y al final ya sabes Que tú eliges Lo que tú quieras Y con eso Va a ser con lo que más Vas a rockear Cuando una persona Elige lo que realmente Le gusta Es como va a lucir mejor Porque lo proyectas Proyectas esa seguridad Te recuerdo Abajo encontrarás También otros videos De cortes De que fleco le queda Tu tipo de rostro Etcétera Recuerden Recuerden las trivias Con AliExpress Abajo les dejaré También mi link Especial Para que ganen dinero O se compartan Su código Y tengan más vidas Y puedan ganar Esas sorpresas Para gastar En AliExpress Estamos por aquí A la orden Cualquier duda que tengan Si gustan Que les conteste Un poquito más rápido Saben que por aquí Les dejo mis redes También si quieren Dejar sus propios Consejos de cortes Para que el cabello Se vea más voluminoso O peinados Me los pueden dejar Abajo en los comentarios Para que más tripulantes Aprendan Y hasta Yo también salgo aprendiendo Busca las sencillas con estilo Ayúdame a ayudarte Que para mí Es un placer Bye Por cierto Ya lo hice por Instagram Pero por acá también Quiero agradecerles Que ya llegamos Al millón de tripulantes Y que estuvieron bien Al pendiente de esta cuenta Antes de llegar Como 10 mil suscripciones O no es más Como unas 100 mil antes Estaban como que Millón, millón, millón Así que muchas gracias Por estar aquí Por el apoyo Espero traerles Próximamente una sorpresa Por el millón Algo especial Porque lo vale Es como esas metitas Que brinca un canal Para recordarles Que esta celebración No es solo mía Sino de todos Porque lo logramos Todos juntos Así que Espérenla Espero hacerlo pronto Si no se me cruzan Más cositas Y por aquí andamos Bye Ahora sí Adiós 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 Adiós